Vamos ahora a conocer la historia de Miguel Parajón, cuyos dos hijos han sido víctimas de la represión del régimen Ortega Murillo. Primero, Jimmy Parajón fue asesinado durante las protestas ciudadanas en mayo de 2018. Después, su otro hijo Yader, que ha reclamado justicia por la muerte de su hermano, se convirtió en uno de los más de 170 presos políticos que permanecen en las cárceles y fue recientemente condenado por el supuesto delito de conspiración. Veamos lo que dijo su padre, don Miguel Parajón. Cuando comenzó todas estas cosas, los del martirio, fue en la sede, fue en el 2018. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Bien pasando el hombre. ¿Quién es que no te va a salir? Cuando el asunto es mi Jimmy, pues que me lo mataron, reclamamos justicia. Entonces, de ahí ha venido todo. Y pedimos justicia, justicia por él, justicia por todos. Tenemos un número preciso. Por favor, otro fuerte aplauso para este héroe que se lo merece. Dios su vida, por la libertad de su pueblo. En los últimos cuatro años, la vida de Miguel Parajón ha estado marcada por tres tragedias familiares. La muerte de su esposa y la represión estatal que le ha arrebatado a sus dos hijos. Lo primero que me pasa a mí, se me muere la mamá de ellos. Se me murió, ¿qué voy a hacer? Me quedan mis dos hijos, porque están vivos. ¿Solo son ellos dos? Solo ellos dos. ¿Me matan al otro? No creía que me sentí más solo. Solo con él, que con él me apoyaba, con él salía. A veces me llevaban a pasear. Ahora me lo echan preso, estoy solo. Ese ha sido mi tragedia, pues, mi pesadilla con esta gente, pues, que ahí me tiene, pues, el muchacho preso y al otro me lo mataron, un balazo en el corazón. Jimmy Parajón tenía 35 años. Fue asesinado de un balazo el 11 de mayo de 2018 en las inmediaciones de la UPOLI en Managua, cuando fuerzas paramilitares atacaron al movimiento juvenil atrincherado en la universidad. Jimmy era papá de cinco hijos, aficionado a las carreras de motos y tenía un pequeño taller mecánico en su casa. En abril de 2018, él y su familia se unieron a la protesta cívica contra el régimen de Emil Ortega. Yo no quería creer. Cuando me dice, ya, este que está aquí, este muchacho que está aquí, papá me dice, ¿qué se da cuenta que Jimmy es herido? A mí me cuenta, Jimmy es herido, Jimmy es herido. Pero yo quería darme cuenta en una herida leve, pues, como de bala, pues. Como todos los padres no piensan lo peor. Y ahí cuando al rato vuelve él, ¿qué pasó con Jimmy? Ya como a la una y veinte. Un poquito más de la una, casi las dos. ¿Qué pasó con Jimmy? ¿Qué pasó con Jimmy? Papá me dice, Jimmy ya está muerto. ¿Cómo que ya está muerto? Ahí es donde yo me sentí mal. Sentí que los pies se me doblaron, pero no quería creer hasta que llegué al hospital Vivian Pela. No, mire, es un muchacho, es mi muchacho tendido, pues, y ha muerto sin vida, con su ojal aquí, porque yo le mire el hoyo. Y lo cantamos a viva voz, a todo pulmón. Jimmy Parajón fue velado en la Universidad Politécnica de Nicaragua, donde amigos, vecinos, familiares y atrincherados lo despidieron. Desde entonces, su hermano y su padre alzaron su voz en demanda de justicia. A mi hermano no lo mata una bala desperdigada, a mi hermano no lo mata una piedra, ya, una arma blanca, a mi hermano lo mata una persona especialista de una masacre sumaria, porque él fue impactado en la sustentilla izquierda. ¡Sigue, Jimmy! ¡La lucha sigue! Tras la muerte de Jimmy Parajón, su papá y su hermano fueron asediados por agentes de la Policía Nacional. El acoso persistió aún en pandemia, hasta que el 4 de septiembre de 2021, Yader Parajón fue detenido por segunda vez en la frontera de Guasaule con Honduras, cuando pretendía salir al exilio. Y cuando él se fue, yo le dije, yo le, cuando él se fue, no me dijo, ya, yo me dice, ¿dónde va? Le digo yo, voy para ahí, no te va, papá, me dice, ahí lo vamos, dale, pues, ya, pero no me dijo, pues que se va para ese lado, porque si me da cuenta, le digo, te vas arriesgando, le digo. O sea, te que gozó, a vos te sigas, nos asedian, le digo. Después de permanecer tres meses en las celdas de El Chipote y sin derecho a debida defensa, Yader Parajón fue condenado por la jueza Ulisa Tapia Silva por el presunto delito de conspiración contra la integridad nacional y fue sentenciado a diez años de prisión. Yo me siento triste, no era un muchacho tan joven que, una causa, una condena injusta que me le están poniendo, una sentencia, me lo tienen ahí, sin futuro, no sé cuál va a ser su futuro más adelante de él, ni de los otros jóvenes que están ahí, nadie sabe, solo ellos. Yo me mantengo todavía, pero a veces me aflío, si me enfermo, ¿quién me va a verte, chaval? Y él me dice, salga así a divertir, porque tenga, no se ponga en ese plan que yo voy a salirme. Una vez que lo vi, yo creo que fue la tercera vez que lo vi, él no está, él está delgadito, él está todo mayatito, mayate, porque le llamo a otro blanco, y está delgado. Su delito fue reclamar justicia sin impunidad. La condena de mi muchacho que está aquí, ya era de Los Ángeles para Juan Gutiérrez, es injusto, son ilegales porque él no tiene ningún delito, él no ha cometido nada, no ha robado, no ha asaltado, no ha matado a nadie. ¿Por qué me lo acusan? El hecho que me lo acusan por reclamar justicia por su hermano, este que está aquí, entonces ese es el hecho que me lo acusan a él. Un chaval bien centrado, tiene 31 años, pues está joven todavía y molido, es estudiante de la UCA, él soñaba con ser licenciado en psicología, tener su profesión, pero hasta ahí llego, me le desbarataron su futuro, tal vez Dios más adelante me le da otra oportunidad. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia, los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan, fiscalizamos el poder, promovemos el debate público, hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros, estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.